y muy buenas a todos, os traigo la quinta parte del Prince of Persia, las arenas olvidadas y vamos a continuar la historia se quedó en un momento importante vamos a continuar tarda mucho a ver ahí está vale vale que he dicho la feo macho ah, tiene mala pinta esto tenía razón, el ejército se vuelve más fuerte y 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 ¡Gracias! ¡Gracias! El vacío ese ha ido para abajo ¡Gracias! Para abajo A ver si los podéis ir para abajo El gordito este, a ver si lo puedo tirar por abajo. ¡Ey, que me caigo yo! Vamos a acabar con ello. Vamos a ir. ¡Ey! Ahí va. Tengo que intentar una cosa pero no me sale. Vale. 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 Vale, ya están todos Me los podía haber mal cargado antes Pero quería intentar hacer unas cosas Pero no me han salido Pero bueno, he tirado varios por el balcón Está bien eso Vale, tenemos que subir arriba Voy a abrir todos los cofres estos Para que me recargue la vida Vale, hay que subir Pobre hombre, soy de piedra A ver, por aquí ¡Gracias! 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 Vale ¡Ay, mi príncipe! Fui demasiado rápido Vale, tengo que saltar a las colonas aquellas Me han salido ahí gentecilla Ah, para abajo Estos sí que van para abajo rápido ¡Ey! Sube, 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 sube Que me caigo Vale Tú también Para abajo ¡Ay, qué me da! Va, me ha dado ¡Qué cabrón! Bueno Se ha llevado un buen viaje ahí abajo Vale, continuamos Vale, me he dado Vale Vale, hay que bajar ahí abajo Ahora Me da tiempo, me da tiempo ¡Uf! Por ir rápido Casi la cago A ver Más hombres de piedra Y el otro es el sarcófago Vamos a romperlo Vale 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 Me voy a quedar ahí Y se abre una puerta ¿Dónde está la puerta? Supongo que será aquella No Debe subir por allí A ver por aquí ¡Ey! Me he equivocado No, espera Voy a probar Voy a ir por aquí A ver Vale, sí Vale Ya está Lo van a destruir El castillo entero Al hermano Está bastante rabioso El cabrón ese Tengo un punto de mejora Debo mejorar Aumenta la duración de armadura Venga, vamos a poner la armadura Aunque no la estoy usando Vale Continuemos Me he dado más sorprendido Que se haya caído el suelo ahí Ahí también Lo he visto en el suelo Pero me lo he comido Vale Más gentecilla Eso podría ir para abajo Los bolitos son difíciles de tirar No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no 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 Voy a tirar al gordito para abajo Que va, no quiere caer Vale, pues ya está Voy a romper los jarrones estos Y continuamos, a ver Hay una palanca aquí arriba Tenía el pinta de que se iba a romper Y ya está Y ya está hay unos jardines ahí detrás pero bueno, da igual, continuamos aunque había más a ver ahora está bastante falado el bicharraco se está cargando todo el cabrón tengo que perder el control ahora tiene mala pinta el bicho ese uy, va mira, que viene, que viene activa el poder de piedra, a ver ya me lo cargué, creo ah, vale, el cargarse el grande los pequeños también mueren ok vamos a romper todo y continuamos a ver, tengo que dar la maranca a esta vale, hay que hacerlo rápido, vale a ver no tengo que correr por la otra pared también, ¿no? a ver vale, ahora y ahora vale, por aquí ahora me tengo que saltar a la columna que ya ahora ahí va arriba vale, perfecto ahora a la pared y a la palanca se abrió la puerta yendo para el otro lado creo que había algo pero bueno vamos a continuar uy, me he equivocado con todos vaya bueno sí que estoy yo mal ahora se va a matar la barra esta a ver bueno, 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 bueno como manqueo a veces yo lo que digo me mató es lo más fácil muero, macho a ver a ver otra vez me ha pillado me cago en la... bueno, 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 bueno bueno, 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 bueno lo que te digo bueno, he pasado he pasado de pena pero he pasado bueno, este va a estar complicado no, no te subas no, no te subas cabrón ahí, ahí vale me ha dejado con una mierda vida, macho tenemos mal que para romper esto no hay ninguna estatua en el patio los invasores deben de haberse retirado al ver a las criaturas de arena no me extraña nada ya es, cualquiera se queda ahí con los picharracos que han salido ahí va me lo suponía que iban a salir pinchos de ahí bueno pues lo vamos a dejar aquí por hoy así que nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima chao